Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy David Prito y estamos en un nuevo programa de videojuegos con la última hora del universo Xbox con muchas cosas que contar atentos todos porque tenemos información del nuevo juego de The Initiative y creo que es importante que lo sepáis porque tela lo que se ha sabido en el día de hoy además también tendríamos información de Halo Infinite y cuando estaría listo para lanzarse además hablaremos de Cyberpunk 2077 en Xbox Series X que funcionará a 60 frames por segundo en Series X y tenemos, se desvela el tamaño del parche día 1 en dicha consola, en Xbox así que también tenemos información de Elden Rings que estaría casi acabado según un insider serían noticias realmente importantes sobre Elden Ring, un insider conocido por parchear Bloodborne a 60 frames por segundo ha desvelado que el juego está prácticamente finalizado lo cual pues aumenta el hype de una manera considerable y bueno, brutal así que recordad, mirad el video anterior a este si no habéis visto porque hay un sorteo muy especial de Instagaming cuyo enlace tendréis en el primer enlace en la descripción así que ir a tope ahí y nada, ahora nos ponemos en situación, reventad el botón de like pero sobre todo suscríbete aquí abajo donde pone suscribirse le dais, activáis la campanita y estaréis totalmente notificados para todo lo que va a venir y ahora nos ponemos en situación y hablamos del juegazo, de The Initiative el estudio más importante de Xbox Game Studios que estaría desarrollando un juego episodico según nuevas informaciones atentos todos a esto porque tras un periodo en el que los rumores parecían presagiar un anuncio inminente del juego de The Initiative en los Game Awards nos encontramos pues bueno a días de este evento sin ningún indicio todavía no se puede asegurar nada de estos proyectos si será un Perfect Dark u otra cosa pero nuevamente surgen nuevos rumores sobre este famoso proyecto juego 4A 4A, recordad, mucho más que un AAA del estudio de Microsoft según nuevas informaciones The Initiative estaría desarrollando ahora mismo un juego episodico la información de donde llega del podcast de Xbox Era donde se habla sobre nuevos indicios que darían pista a este nuevo proyecto tomando como referencia la serie Black Mirror de Netflix aseguran que las nuevas pistas apuntan a que The Initiative estaría desarrollando un juego episodico el responsable de esta nueva información sería Nick Baker conocido como Special Ed y mantiene esta referencia para explicar cómo sería el plan previsto para este proyecto dice que todos esos episodios de Black Mirror están vinculados entre sí tienen lugar dentro de un mismo universo y cuando se habla del juego de The Initiative no está diciendo que sea exactamente como Black Mirror pero tiene ese aspecto de Black Mirror son solo cosas que han estado escuchando de hecho resulta especialmente llamativo que surja esta teoría cuando siquiera Baker considera una opción los juegos episodicos estos juegos fueron una moda que pudieron aprovechar muchos juegos que intentaron impulsar el género de las aventuras gráficas fue un éxito rotundo pero no es una de las mejores maneras de distribuir un juego a mí por lo menos personalmente no me gusta sobre todo si se espera un esperado juego más que un triple A si se espera que el proyecto de The Initiative sea un juego a la altura de las grandes producciones de Sony como God of War de Santa Mónica o The Last of Us como Naughty Dog dos estudios referentes que deberían emular dada la inversión y el talento que hay en The Initiative que se está reclutando por lo menos los fans de Xbox esperan algo así pero lo mejor es hablar un poco y relajar un poco la expectación para evitar desengaños o decepciones sinceramente porque no podemos olvidar que a estas alturas todavía no han publicado su primer juego y por lo menos tienen dos proyectos de forma que tampoco se puede concretar mucho ni descartar nada de lo que se ha venido especulando en los últimos meses lo peor de todo es que apenas hay indicios de que puedan anunciarlo en próximas fechas aunque los Game Awards podría ser un escaparate perfecto donde Microsoft podría dar a conocer sus novedades en el futuro veremos qué es lo que pasa y veremos si ahí vemos algo de The Initiative desde luego la gente quiere saber, desea saber más sobre este estudio y sobre los juegos que están realizando a mí personalmente si hacen un juego episodico pues no me gustaría pero vamos a ver qué es lo que pasa con esto y ahora atentos tenemos nueva información de Halo Infinite que atentos estaría listo para lanzarse en primavera de 2021 según el actor principal recordad que tras confirmarse ese importante retraso de Halo Infinite la ausencia del buque insignia en el catálogo de lanzamiento de series X y S ha sido una de las ausencias más importantes y que les está pensando mucho a Xbox es más, desde entonces la falta de transparencia que han reconocido desde 343 industrias ha dado muchos rumores y especulaciones sobre su desarrollo y sobre su posible fecha de lanzamiento ahora llegan nuevos indicios cuando se descubre que Halo Infinite estaría listo para lanzarse en primavera de 2021 en una información que proviene de una entrevista realizada en Reddit al actor Bruce Thomas que viene interpretando al jefe maestro de Halo 4 parece que según lo que se ha podido llegar a saber la fecha de lanzamiento de Halo Infinite podría dar validez a esas teorías que apuntarían a un lanzamiento más temprano de lo que se espera de hecho los últimos indicios apuntaban a que el juego llegaría a finales de año incluso desde la perspectiva de Phil Spencer no deberían esperar hasta pasado el segundo trimestre pero las impresiones de Thomas cambiarían un poco la perspectiva de todo esto y anticipa que Halo Infinite está listo para lanzarse en primavera de 2021 en sus palabras queda patente que el estado de desarrollo puede estar bastante avanzado ya que hasta donde él sabe está prácticamente finalizado listo para la próxima primavera el actor emplea una frase que no se puede traducir literalmente que es It's in the can que viene a ser una frase que viene a apuntar que algo está preparado pero hasta qué punto puede saber él cómo está el juego preparado para lanzarse no se puede cuestionar que es una de las personas que tiene información de primera mano pero puede que no al nivel de un miembro de equipo de desarrollo pero esto sirve para respaldar a otros informantes que aseguran que el desarrollo está muy avanzado sin llegar a tirarse a la piscina tanto como Bruce Thomas y es que desde el retraso las informaciones que han ido dando donde la sensación era que había un largo camino todavía mucho por hacer lo que sabéis una gran actualización que obligó al estudio a permanecer estancado a la hora de abrirse a los medios y al público respecto al estado de desarrollo algo que cambiará próximamente y esperemos para que nos den buenas noticias veremos si algunos de los eventos importantes en las próximas fechas podemos encontrar información oficial sobre el estado de desarrollo y una posible aproximación de la fecha de lanzamiento para la nueva generación de consola sobre todo veremos qué es lo que pasa con todo esto y ahora atentos por último hablamos de Cyberpunk 2077 para la consola de Xbox lo primero irá a 60 frames por segundo en Series X así lo han confirmado de hecho Reddit es donde se gesta toda la información no oficial pero igualmente verdadera sobre muchas cosas y en particular sobre el mundo de los videojuegos los usuarios de Reddit han informado que Cyberpunk 2077 se ejecuta a 60 frames por segundo en Series X al mismo tiempo el juego está experimentando algunos tipos de problemas técnicos sin los parches de día uno de hecho hay un usuario que dice recibí mi copia de Cyberpunk 2077 Collectors Editions ayer y puedo confirmar modo resolución versus modo rendimiento en Series X el rendimiento es mucho más fluido que la calidad es difícil decir si se trata solo de una velocidad de fotograma sin límite o con un objetivo de 60 recordemos que el parche es versión 1.0005 anterior al día uno y es que se confirma que Series X era la única gran consola en la que funcionará a 60 frames por segundo y además gracias a esto hemos podido saber el tamaño del parche del día uno desvelado por Cyberpunk y es que el parche día uno tendrá un peso de 43,5 GB gracias a DreamsGazeGuy vía Twitter hemos podido saber esto así que se confirma también por esta parte el total de almacenamiento que ocupará Cyberpunk en nuestra Xbox era de 103,34 GB ahora sin más demora pues la fecha de lanzamiento de Cyberpunk ya es inamovible saliendo el próximo 10 de diciembre para Series X, Series S, One, PC, PS4, PS5 y Stadia para finalizar recordad que CD Projekt Red afirmó que Cyberpunk es sorprendentemente bueno en la Xbox One Fat y la PS4 Fat ya que hubo muchas dudas sobre el rendimiento de estas versiones veremos si veremos si no explota alguna consola sinceramente así que poco más podemos decir sobre esto Cyberpunk desde luego es uno de los juegos más esperados lo veremos aquí en el canal y lo veremos en Twitch también por supuesto gracias de corazón por estar ahí por apoyar por dar vuestro apoyo siempre reventad el botón de like sobre todo compartir que ayuda muchísimo para hacernos crecer hasta la próxima chao subscribe motherfucker , ¡pro chaff 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 chaff